¡Vamos, John! Ponemos el cronómetro 22-21-35, el récord 22-22-03. No puede ser que esté apurando tanto, no puede ser, nos vas a matar, John. ¡Vamos! 21-48, 21-50. ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Sí! ¿Cuál es el colmo de ser profeta en tu tierra, ser de B.A.S.A.I.N. y ganar? ¿Qué carrera, John? La humilla, la humilla, la décima edición además, aniversario y bueno, nos ha tocado ganar. Dándolo todo, literal, ¿todavía estás pálido cualquiera que te vea? Sí, al final muchas carreras de estas suelo terminar mal, prefiero que me vean los en la Cruz Roja y me descarten cualquier tipo de cosa y me voy a casa y así sabemos que si estoy mal es simplemente por su cansancio. A ver, ya te puedo decir, ver la carrera de hoy ha sido muy bonito. Lo hablábamos con alguien, dice, va a ganar John, dice, sí, se lo merece por dos cosas, por valiente y por cabezón. Valiente porque venir a pelear con Javi Domínguez en su terreno, con el pentacampeón, yo creo que no hay mucha gente que hubiera querido. Bueno, este año también estaba Unai ahí, entonces estábamos, y Felipe también, un cuarteto para piano o para violín muy interesante. Pero bueno, al final, al principio hemos estado vigilándonos y al final ya ha sido un poco, bueno, vamos a empezar a jugar y bueno, pues ha estado bien. La verdad es que ha sido una carrera bonita, aunque es cierto que al final he sufrido y mucho al final. Lo veíamos en los tiempos, ha habido mucho rato que ibas a más de 30 minutos por debajo del récord, y sin embargo, en el último segmento se notaba que te dolía cada metro casi. Sí, porque al final me han salido unas ampollas, creo que unas ampollas bastante considerables, y cuando pisaba pista o carretera o el todo uno, pues no me dolía tanto. Pero ya una vez que pisaba piedras, pues al final eso me dolía bastante. Hay gente que piensa que esta es una gran carrera popular y punto, pero es que hoy teníamos aquí al pentacampeón de Unmillan, al hombre récord del Tour de Gears, al campeón de Maxi Reis Anessi Ultra. Y vas, y les has ganado. Bueno, a ver, para mí, si empecé a correr este tipo de carreras fue por la bonita disputa que tenían Imanol y Javi. Se veían que eran unas disputas muy a cara de perro, pero cuando llegaban a meta y simplemente se agradecían uno al otro por el esfuerzo que habían hecho, y la verdad es que eso al final pues veía algo especial en este tipo de deporte. Y empecé y poco a poco pues progresando, es cierto que no soy un portentóxico, simplemente lo mío es a base de duro trabajo. Son casi un ciclo olímpico para ganar la Umi a cuatro años entrenando duro. Y la verdad es que es bonito recoger lo asombrado, porque no siempre es fácil, porque no está en tus manos en una carrera de tantas horas, pueden pasar muchísimas cosas. Y manteniendo esa tradición de mi rival, mi amigo, porque si yo he visto muy bonitos abrazos entre Javi Domínguez y Manol Adelson en meta, como tú comentabas, por ejemplo el año que Javi no pudo correr y Manol le superó por primera vez en el palmarés y Javi estaba allí el primero para darle un abrazo. Tú te has levantado de la camilla hoy, que estabas bajo la manta para estar de pie. A ver, para mí Javi es un tío muy grande. No hemos coincidido mucho, pero lo poco que he podido estar con él, pues veo que es un tío matorra, como decimos aquí. Y la verdad que además es un tío que hace dos años tuve la oportunidad de correr con él y aunque no me enseñó nada queriendo, me enseñó muchas cosas, la forma de correr, cómo se corre una ultra. Bueno, y alguno dirá que el discípulo ha superado al maestro. Bueno, esta vez sí. Será difícil. Y que se vuelva a repetir, la verdad. Enhorabuena John, gran carrera y como tú dices, la guinda de cuatro años de trabajo que están ahí y que a veces no lucen, hoy han lucido y a disfrutarlo. Muchas gracias. ¡Javi Domínguez Castista! ¡Javi Domínguez! ¡Javi Domínguez! Gracias por ver el video.